Y en otros temas, Fundesa presentó el boletín económico que incluye datos de indicadores económicos de abril, mayo y algunos de junio. Resaltan que hubo una cifra récord en las divisas por remesas familiares, que son uno de los factores por los que Guatemala no sería afectada si se da una recesión en Estados Unidos. El reciente boletín económico de Fundesa resaltó el crecimiento de la inflación que ya ha pasado la meta de 5 del Banco de Guatemala al llegar a 5.82. Recuerdan que en el 2020 se llegó a 5.84 y 6, por lo que esperan que esta baje o se mantenga dentro de la meta. Otro de los indicadores medidos es el petróleo, que su precio ha generado una crisis mundial. Durante mayo ya nuevamente hubo un incremento para tener un promedio de 110 dólares por barril. Y en lo que va de junio hasta el 20 de junio, pues nuevamente un incremento a 117 dólares el precio por barril, que representa un incremento de 7% respecto a mayo. En abril la actividad económica registró una tasa de crecimiento de 3.88%, que es menos dinámica en 8.7 puntos que la registrada en abril del año pasado, que fue de 12.56%. Algo que Espros resalta como histórico es el ingreso de divisas por remesas familiares, un factor que podría ayudar a que el país no se vea afectado si Estados Unidos entra en una recesión. Un récord durante mayo se registró un monto de 1.592 millones de dólares, superior a mayo del año pasado en 356 millones, que significa un aumento de casi 29%, lo que nos da un ingreso acumulado durante los primeros cinco meses del año de 7.045 millones de dólares. En cuanto a las divisas por turismo, al 31 de mayo fueron 6.053 millones de dólares, que es 187% más que mayo del año pasado. Y hasta el 31 de mayo, el crédito bancario del sector privado registró un saldo de 267.625 millones de quetzales, que incluye los créditos tanto en dólares como en quetzales.